El primero de los hechos ocurrió en el barrio Pablo VI, donde fue capturado este hombre de 31 años, sindicado de maltratar y violar a sus compañeras sentimental y su hija de 9 años, a quienes las amenazaba con un arma cortopunzante. Después de conocerse la denuncia, la Policía Nacional activó a través del Grupo de Protección a la Mujer Víctima de Violencia el acompañamiento permanente a las mismas. Al ser escuchado el capturado, el juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario. Un segundo caso se registró en el municipio de Simacota, en el corregimiento de Puerto Nuevo, donde fue capturado un sujeto de 39 años, quien presuntamente abusó sexualmente a una mujer de 37 años en una zona boscosa de la Ruta del Sol. Además del acceso carnal, le habría hurtado el celular a la víctima. Habitantes del sector intentaron linchar al presunto delincuente, por lo que fue necesaria la presencia del ESMAD. El hombre, señalado al sentir la presión de los habitantes del corregimiento de Puerto Nuevo, se entrega a un puesto de control de nuestro Ejército Nacional, quienes lo trasladan de manera inmediata hasta la inspección de policía para salvaguardar y proteger su integridad física y su vida. La señora es trasladada al Centro de Salud de Puerto Nuevo, donde el médico determina un diagnóstico de abuso sexual, politraumatismos y por la gravedad de las heridas, fue trasladada a la clínica San Nicolás del municipio de Barranca Bermeja. Por su parte, la Fiscalía reportó la captura en el corregimiento de Berlín de un hombre identificado como Manuel Eduardo Antolínez, por abusar de una menor de 12 años, quien quedó en estado de embarazo. Como consecuencia de los vejámenes sexuales a los que habría sido sometida, Antolínez Vera no se allanó a los cargos imputados. Se trata de nuevas acciones efectivas contra el abuso sexual de mujeres, en las que los responsables han quedado tras las rejas. y Gracias.